hola hola mis queridos pajarillos estamos en otro nuevo taquillero de la pita y esta vez estamos en el malecón chica estamos en la cuadra del puente nuevo vamos a hacer un hospedaje continuar acá en la zona del distrito de zárate 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 y vamos a hacer otro vídeo que un hospedaje que es parecido que era el de su hermano la vez pasada se llamaba se llama por ver y ahora este va a ser el segundo así que vamos a escogerlo vamos a ver qué tal es digamos la vez pasada estamos estuvimos acá pero ahora va a ser el frente que estoy aquí vamos a ver de 1,2,3,4 pisos vamos a ver qué tal es ay el calor ya no digan nada ya ya nos exhibiste ahora va a cambiar la de la misma a lo mejor ha parecido el chongo esto aquí ya lo ha salido dice 1, dice 2, dice 3, para tatan y para tatan bueno, esta es la habitación, vamos a ver vamos a cerrar y vamos a empezar bien, para empezar amigos tenemos que la puerta es antigua y acá tiene lo importante, las indicaciones, blablablabla y bueno acá esta feito pero esta bien, esta bien pintado, esta en esmalte no me puedo quejar, esta bien, el piso esta bien acá tiene para colgar, en este caso voy a colgar mi mochila, mi gorro y demás cosas, vamos a hacerlo bien, gracias al poder de la tecnología vieron eso, eso es ser bárbaro sigamos, ahora vamos a pasar por aquí tenemos una cama de dos plazas que esta bien colchón, es un colchón, esta embolsado pero esta bien acá el piso se está limpio, no esta cochino esta perfecto, tenemos un buen televisor de 32 pulgadas las luces, si, puedo decir que es un poco iluminado miren el techo, lo he puesto así esta un poquito bacán, elegante se puede decir, una mesita que siempre tiene que ir dos sillas, el ventilador que parece nuevo y lo mas probable es que sea nuevo a ver ahí si ah que rico agresita déjame decirte aquí, bueno, debo imaginar que este es para poner cosas que no me interesa pero bueno acá tenemos una cortina que esta bien chévere si, me gusta me gusta acá obviamente tenemos para la calle, ahí esta su vecino a su pariente el otro hotel y bueno acá tenemos la cobija que en esta época no se necesita ya tiene uno o dos está bien vamos a ver si hay dinero o preservativas o rayos esto si es magia de la buena jejejeje me siento estafao y acá tenemos pues al papi papi churro galán de doblas turcas es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles el espejo es uno por uno o uno veinte por uno, fácil y bien básicamente eso es todo lo que tiene esta parte ahora vayamos por acá al bathroom, al baño me tiene acá el seguro para ahorrarse acá el agujero para que quieran cuando te estas bañando porque estas jalando la tripa jejejeje si yo le dijo hágase la luz y la luz fue hecha oof acá déjame decirle que la luz del baño es muy pobre ese foco es muy pobre aquí esta si esta muy bien asaltado esta bien asaltado bien pintado el espejito para ya saben para que el espejito saben para que para ver este galantero de novelas turcas también tiene indicaciones llave de la ducha ya me parece genial el ahorro de agua progreso vamos a ver la presión la presión del agua es normal está limpio está limpio y bueno aquí en las losetas han hecho un mix y aquí han cambiado la ducha podemos ver que hay huésped que ha dejado su recuerdo sus jabones vamos a ver si han dejado el champú que me hace falta y no no hay ahora veamos cuál es la llave de cuál la cortina pues podemos ver que es más fina que las bolsas descartables que dan ahora y ya tiene un huecazo pipi 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 o sea es pura finta ahora si veamos esto debe ser que no cae agua si cae agua y este hay que ver el agua ahorita por ser época de verano el agua está fresca pero vamos a ver si es fría caliente bien esto solamente parece que es agua fría así que vamos a encender la otra y vamos a ver si está más maltratado lo más probable es que sea el agua caliente vamos a esperar un rato una hora después a ver si es así o estoy hablando piedras como de costumbre bien si es agua caliente a partir de un minuto a partir de un minuto ya te puede dar agua caliente así que tiene problemas así que está muy bien va a ser la gran final ahora vamos a para acá vamos a probar el televisor y la cama pero para eso vamos a hacer salto el tigre y por lo tanto vamos a quitar las cositas de acá por favor que se quiten las cosas ya bien ahora sí antes de salir quiero que miren esto no le mostré la llave pero acá se han tomado la molestia desde el primer hospedaje que veo que labra su nombre no así el borde lo ves está en 3d y la habitación 7 para que no se le pierda esto si aún no se le pierde fácil me cobraron 10 lucas 15 lucas ahora sí vamos a probar qué tan efectiva es la cama muy bien me quiero pajarillos estamos listos si capitán estamos listos ahora llegamos el salto dice 1 dice 2 dice 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 7 8 8 9 9 10 12 12 13 14 14 14 15 16 17 16 17 18 18 No hay canales en HD Son canales nacionales Bueno, es un televisor de 32 pulgadas No se puede esperar mucho La imagen es más o menos Pero ahora vamos a buscar Si tiene Canal Y yo soy el enfermo Así que veamos Podemos visualizar que tiene cable También a No solamente tiene los canales nacionales También tiene cable Aunque se ve mal Pero vamos a buscar El canal XXX de la vida Y, ah, si me vamos por acá Oh, oh Ya estamos recontralejados Sin nada Oh, no Oh, no, 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 no Creo que Déjenme decirles que no hay Canal XXX de la vida En ese momento Zen sintió el verdadero terror Pero falta otro Veamos El YouTube Ya vemos que cable no tiene tripliques Ahora veamos para los copeteros pajarillos Este es un sistema Android Así que Debe tenerlo más probable Al tener Al ser sistema Android Tiene todas las aplicaciones Pero veamos si Está activa Ay, 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 ay Si hay Genial Alguien Tenemos a un ganador Presionamos Y entramos Bien, Netflix Si tiene Obviamente YouTube También tiene Vamos a ver Aunque parece que está un poquito lento Pero vamos a ver Al tenerse este Android Tiene todo Bueno Pero vamos a ver más que todo Su velocidad Si está buena o no está buena Pues si Está buena Ya Entonces Acá lo que podemos hacer Ya sabemos que tiene internet Ahora vamos a ver si pueden ver Canal triple X Para todos los copeteros Y dice como A través de acá En su página web Vamos a poner los canales De la vida Y Escribimos Bueno Buscar Incognito Dice Primera vez que ve esta aplicación La de si es verdad Así que Vamos a ver Buscamos otra Bien Ya sabemos que acá No sé Google no deja Pero acá tengo Este Vamos a ver que es esta Y este Ah su madre Mire Esta Tiene canal triple Diablo señorita Ah su madre Acá tenemos puro cometeros Ya 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 sabemos que este es un canal Para adultos Entonces podemos decir Entonces Podemos decir Que si hay canal triple X Para todos los cometeros Pajarillos Que les gusta sacarse la espada Mientras tanto yo Voy Ya me metí un baño Y Vamos a continuar El día de mañana Con la segunda parte del video Nos vemos Y hasta más tarde Si te doy como un chiquito Chao Hola hola Mis queridos pajarillos Como están Estamos en la segunda parte De este video Te quiero de la vida Y bien Vamos a hacer Una cosa rápida Vamos a calificar 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 Vamos a decir Las cosas buenas Que tiene obviamente Está bien pintado Ya saben Se durmió No puedo decir Que dormí tranquilo Porque El lugar es tranquilo Pero no No pude decir Que dormí tranquilo Porque no sé por qué Me levantaba Una cada hora Me levantaba Vamos a dejarla Demasiado No huele feo No huele feo Ni a Terío Ni a nada O sea huele bien A poco hasta la agua Tiene agua caliente Eso sí Cuando tiene un ventilador Todo chévere Aparte de eso No hay otra cosa Que sobresalga También lo que le quiero decir Que la habitación Mide 4 por 5 O sea Estamos hablando De unos 20 metros De largo A lo mucho Tal vez un poquito más Pero eso es lo que mide Ahora Este Vamos a decir Lo malo Lo malo Lo que nos vacila El veneno Es como las serpientes Venenazos Lo primero es Con respecto a la habitación Bueno el baño Es chiquito Hay que sentir Que el sanitario Como pueden ver Está Nomás Llega la ducha Entonces Como no se baña Moja demasiado La verdad Que te quieres meter Un 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 Caerrisa Prácticamente Tus piernas Chocan con la pared Y no No se deja No No hace bien Tienes que hacer De Costa Rica Ahora ¿Cuál es lo otro? Con respecto al televisor El televisor Solamente Es señal Es señal LCD No es Full HD Todas las imágenes Que se ven igual Como que no me vacila mucho El Internet En el caso De cable Estamos hablando Por ejemplo De aplicación De Netflix O sea Se cuelga mucho O sea Es demasiado lento No deja En YouTube Si un poquito Dos Lo tercero Es que Bueno Lo otro Es que Acá en internet Como estamos muy lejos A veces se va A veces se viene Y no es tan rápido Lo otro Si es que lo quieren Encontrar como importante Es que Bueno ya saben Que no tiene canal Triple X Esa página O web Que se le puso Este Tenía unos canales Que alguien Habría puesto Pero no Apenas tenía Cinco videitos No eran sin planes De ahí va La luz La luz del baño Que está un poco baja Pero bueno Nada importante De ahí Este Bueno Si se escucha bastante Buya Porque es el mercado Es el mercado Prácticamente Desde acá Inicia Hasta Hasta la chimua Desde las 7 de la mañana Ya se escucha Buya Buya No buya de buses Sino buya de la gente Que pasa Carretillera Si tienen Sensible Y lo otro Es que Por esta época Hace demasiado calor Por más que estoy Con la ventana abierta Y dormí con la ventana abierta Hace mucho calor El ventilador Ustedes saben Que es peligroso No puede ser Mico ventilador prendido Así Ok Te puedes morir De los pulmones Tengo amigos Que se han muerto Así Pero bien Fuera de todo eso Ahora si vamos A calificarlo 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 Muy bien Ale Dime Cuánto le ponemos Del 1 al 10 Por favor DJ Ponga la pista De los tambores Y le vamos A poner Exactamente Ni más Ni menos Que 8 puntos 8 puntos 8 puntitos Así es Ni más Ni menos Entonces Ale Cuánto Le pones Del 1 Al 20 Cuánto le ponemos Ale Del 1 al 20 Muy bien DJ Sigan los tambores Le vamos A poner Exactamente Ni más Ni menos 16 puntos 16 puntos 16 puntos Ahora Ale Entonces Afectó en algo El dinero Para poner El pago De otro día Para otro Ojo Mira las 7 de la noche Y me estoy yendo A las 10 de la mañana En esta oportunidad El pago no afectó Y cuánto es el costo Bueno Esto me costó Cuánto dinero Tener Tener Exactamente 50 lucas 50 lucas Eso es lo que vale Este lugar Ahora Ojo Pestaña en ceja Su precio normal Si te vas De 12 horas Es de 40 soles Y tiene precios También De 6 horas Pero yo saben Que yo me voy De un día para otro Entonces Tienes de 40 De 30 Que es su tarifa normal Hay de 60 Pero De 60 La verdad Este no No pagaría Ahora si Dime de que tal ¿Apruebas o no Apruebas este lugar? Bueno Este lugar Puedes venir Con tu pareja Con la familia No creo Pero si puedes Con tu pareja Con tu muñeca Ininflable Con tu vibrador Tu perrito Ese Ese Así que Por lo tanto Este lugar Queda Aprobado De mi parte No se si regresaría De nuevo Al menos En esta época Pero bien Eso es todo Mis queridos Pajarios Mis queridas Américas En este nuevo Vídeo No se olviden Dejar su like Compartir Comentar Y ya saben Apoyar el canal Porque si no No hay dinero Para venir Yo soy Soy Vido Y me despido Hasta el próximo Vídeo Te quiero De la pinta Si Me despido En la que se te gusta Fora Y chao He dicho Caso cerrado